Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Te sonríen tristes Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!